qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es biochoc 2 y vamos a seguir con nuestra aventura por este pedazo de juego que me siguen cantando igual que el primero de hecho este me gusta mucho más porque el de esto el pirateo mucho más fácil vale no te lleva de cabeza y es que poder es que en el primero a ver incineración como donde coño consigo yo e vale no quiero matar a ninguna niña vale el adam está en la barriguita en la barriguita de la liter sister pero me voy a portar bien vale voy a recoger este primero voy a curarme y lo cojo no voy a matar a ninguna liter sister voy a salvarla vale y voy a ver el final bueno porque ya vimos el final malo en el anterior y no me da la gana me dio mucha penica a mira pirateo me dio mucha penica vale aquí brúe piraterremoto ahí va recordad que si en el pirateo le damos a la zona azul nos suelta un ítem vale ostia esto tiene no que va que va esto tiene muy muy bien y te he visto te he visto ese truco de magia no me sirve va a tomar por culo que coño a saber remache trampa pero que que trampa es y trampa ostia estoy voy a revisar un poquito toda la munición que tengo tengo que ir para acá y aquí he fallado yo uno eh lo recogemos perfecto ahí aquí 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 hay una mejora aquí una me estaré aquí atrapada hasta que llegues padre lo único que puedo hacer por ayudar es sacar estos regalos muy bien muy bien muy bien tú ayúdame elianor tú ayúdame me encanta elianor me encanta el nombre ayúdame en todo lo que puedas de papi va para allá y se va a cargar a todos los hijoputas están intentando hacerte daño lobos que coño es lobos ah no coño que la al habla elianor le dan mami dice que no debo jugar con los demás niños porque se están criando como una manada de lobos quería ver a los lobos así que esperé hasta que mami se fue y salí a buscar uno y sabes que los lobos llevan pieles humanas son iguales que nosotros o peor hija o peor o peor vale la perforadora hace más daño o peor las personas son peores que los animales ahí ahí os digo una cosa creo que voy a centrar más el canal en este tipo de juegos bueno a centrarlo vale va a haber de todo va a haber de todo porque mi canal no está centrado todavía en ninguno o sea ninguna en ningún tipo de juego en específico ni de terror ni de acción ni de 20 mil historias vale juego que me gusta juego que lo suba al canal pero los shooters me encantan y es que de hecho tengo un montonazo de shooter en mente shooters antiguos que son auténticas joyas como por ejemplo el fiar o o que os digo yo wolfenstein vale que también son juegos que están muy guapos vale el el call of duty pero los antiguos vale o sea busca una liter sister en el dorado el píratean píratean esto hay que darle aquí a la ataca toma ya toma ya y los gritos desbloqueados el coño está sonando por ahí está sonando pero voy a intentar a ver botiquín nada voy a intentar subir más juegos de ese estilo porque me encantan vale de todos modos tengo contenido para aburrir para el canal vale pero para aburrir ah vale vale está bien escondido está bien escondido oh puta ya te amo ya 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 toma joder vale vale perfecto perfecto es que es que si le damos al azulito me dan en principio el big daddy no te atacará pero si quieres a la little sister vas a tener que cargártelo no me digas no me digas es que yo no quiero hacerle daño es que yo no quiero hacerle daño coño es que me va a obligar me va a obligar a hacerle daño a pobrecita tío bueno pues nada pues que tenga bueno primero pompa a ver que más se trampa vale mientras oh puta hostia vaya piña ha pegado joder si es que más rincón más rincón vale perfecto 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 joder ahora deja que suba a tus hombros y confiará en ti como si fueras su papi ven pa' acá nena yo soy tu papi ahora venga hija puta joder que rápido se te ha pasado la pena que rápido se te ha pasado la pena a ti joder a ri muerto ri puesto vamos y nunca mejor dicho a papi muerto papi puesto joder macho nada que le tenía mucho cariño al otro a puta la niña asquerosa ven pa' acá ve os imagináis que la coge y le pega una pata y la manda a tomar por culo a tomar por culo niña recolectar 0 de 2 ah hostia claro la litter sister ahora lo que hace es con la inyección extrae el adam de los cadáveres y me lo da pa' mi ole recolectar 0 de 2 o sea puedo puedo tener un ejército de litter sister o solo 2 recolectar de dos cuerpos aaaah vale pues va a estar complicado cogemos dinerico otra por aquí por fin encontré a una de esas niñas sola con ropa mugrienta me acerqué a ella diciendo que era mi niña pero estaba engullendo la sangre de un cadáver no era ella me quedé mirando fijamente tambaleándome y entonces esa cosa ese monstruo acorazado que se llevó a Cindy salió de alguna parte y saltó sobre mí chillando como un animal escapé pero y si Cindy se ha convertido en uno de esos bebedores de sangre he de encontrarla ahora más que nunca Ryan se equivocó entregar el poder suficiente a cualquier individuo es crear un tirano por ello debemos erradicar la tiranía a nivel genérico acabar con el mismísimo pecado eso es la familia eso es nuestra causa vale puedo recoger el Adán de esta tía a ver puedo recoger el a ver como recojo yo el Adán recolectar a ver recolectar como recolect pueden a ver y liberar tu tren Sinclair te ha explicado que tienes que llevar a dos cadáveres llenos de Adán y protegerla mientras vale entonces tengo que encontrar los dos cadáveres y me lo marcará supuestamente supuestamente tiquitiquiti a ver porque tiene que haber dos cadáveres por aquí llenos de Adán vale pero cuáles son ahora mantenemos el R ay hija puta vale vale mantenemos el R vale 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 y me guía joder esta niña mejor que un GPS ahhh pero cuando comienza a drenar el Adam los spliters vienen corriendo prepárate antes de colocarla sobre ese cuerpo así que me prepare venga es una hija de la familia hostia me creí que iba a decir que una hija de la gran puta me creí que iba a decir eso eh es una hija de la gran puta verdad que si coño no me entretenga y el culo que a quien que puta muerto joder son muchos culo cabrones quien va ven quien va como putas vamos joder vale aquí venga niña al hombro como un pajarico eh eh muerto hijo puta perra déjame recuperar masquerosa no puta joder aquí necesito yo coger cositas eh vale munición a tomar por culo vale voy a tener que gastar un poquito de 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 que cogemos putiquín vale anda coño hasta rima pero aquí bajo el océano es natural preguntarse si ha pasado el peligro si los que hemos dejado atrás recuperarán esta calle ya hombre tengo que recoger cositas vale a ver ahora dejamos presionada la R para que me guíe pero antes quiero ver si hay algo por aquí voy a voy a ir para arriba que me he dejado botiquines de sobra así que me voy a curar y voy a coger los dos que me había dejado por aquí vale era por aquí verdad era si era por aquí no había dejado dos medic kits por aquí bueno aquí de momento hay munición que está bien mierda que pasa es para acá quería decir lo que pasa gilipollas no me dispares por favor acércate no me dispares que se acerque que taladro a tomar por culo ahí va y no gasto munición para nada aquí hay alguien ah no coño que soy yo ojo y uno aquí dos ya lo tengo al máximo vale perfecto por nada pues a ver podemos comprar podemos comprar vale combustible a ver remaches ostias tengo poquita bala vale compramos y compramos perfecto la munición de la metreadora es lo que más voy a gastar porque gasta muchísimo vale venga niña guíame hay por aquí precaución suelo mojado supongo que por ahí vamos no lo sé yo no sé inglés la verdad ahí va bien ah vale dejando dejando presionada la R no hace falta o sea la dejamos presionada y ya te guía o sea no hace falta dejarlo presionado todo el rato vale vale gracias el alma y sabe a quien me recuerda la voz el el que ha dicho lo del alma me recuerda la voz a segunda vez creo que voy a cerrar la ventana porque lo mismo se escucha los autobuses pasar vale pero es que hace muchísima calor aquí donde vivo y me muero de calor vale me recuerda muchísimo a a la galleta de jengibre de de SREC vale la voz esa tan 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 aguda no es aguda y aguda no me recuerda muchísimo por allí no pero aquí tendría que haber a ver niña guíame vale por aquí a ver para arriba voy a investigar un poquito esto aquí tiene que haber algo guapo una mierda para mí es lo que hay no ah no 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 aquí hay cosita aquí hay cosita hija puta avísame creo que por fin todos los niños se han quedado dormidos y ahora que esto está tan silencioso no puedo dormir estamos solas señora grabadora uy tú yo y 1959 me pregunto que nos traerá el año 9 que que ha sido eso puta ha pasado algo se han apagado las luces niños quedaos en los sacos de dormir no va a pasar nada vale vamos espuerta eh eh puta no por culo perra me quitan muchísima vida ¿cómo? eres más lista que yo me cago en tu puta madre que está hablando tú de la polla que está hablando tú de la polla toma 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 más lista los cojones el parque de atracciones da el granjero hará la tierra para conseguir una casa y unas tierras propias pero los parásitos dicen que no lo tuyo es ahora nuestro somos el estado somos dios le exigimos nuestra parte por aquí ¿por dónde? da bastante mal rollo ¿no? el parque de atracciones el parque de atracciones este vale perfecto hey pirateamos pirateamos a ver y me suelta botiquín perfecto lo que me hacía falta este sistema este sistema me encanta este sistema si me encanta no no el del primero el del primero era bastante hijoputa eh el del primero joder tenías que ser flash para poder pensar en en 0,00002 segundos vale o sea que joder vale que no quiero encontrarme ninguno para aquí tocándome los huevos eh ¿esto qué es? a ver ¿abrí escalera a sexo? de acceso vale es por aquí ¿o qué? uso de raptur yo lo voy cogiendo todo y no sé por qué porque seguramente después me hará falta eh a ver ¿dónde tengo que ir? niña me cago en tu muela ¿dónde tengo que ir? a ver es por aquí abajo vale vale es que después tengo que ir vale vale es por aquí por aquí y a ti y a ti vale vale hostias vale vale aquí tengo que aquí tengo que tener mucho cuidado porque porque me van a venir otra vez los splicers a reventarme vale así que vamos a ver he estado he estado racionando las provisiones desde que el parque quedó aislado del resto de raptur tengo que mantenerme fuerte estoy atrapado en este taller rodeado de estos críos llorones que solo desean entrar quieren mi comida mis armas todo jódete hey mira pirateamos esto que me ayude vale 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 perfecto ya tengo la metralladora que me va a ayudar un montón esto a ver pirateamos también esto muy bien por si no hace falta después y esto me dará un botiquín ahora a ver ya 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 toma ya botiquín bien 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 pues nada vamos a mandar a la niña tenemos la torreta que me ayudará mucho yo tengo metralladora ya lo sé hija ya lo sé venga venga niña ahí haz tu trabajo no te odio delta en serio me preocupo por ti igual que por cualquier criatura sensible pero no puedo sacrificar a mil de los míos por un solo rebelde por culo vale 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 aguanta 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 uh uh casi 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 me mata estoy escuchando por aquí una ahí menos mal que tengo la torreta eh oh puta que coño me está dando joe aún tu puta madre que se esconde detrás de la mierda de esta hostia ya me han reventado la máquina o que me recogemos venga niña cuanto me has recogido vale vale me llevo a la niña de de ah de paseito por aquí no cogemos esto para acá muy bien la próxima vez esperaré a lootearlo todo antes de gastar botiquines eh creo que haré eso la próxima vez comprar objetos a ver combustible estoy en la de combustible voy a comprar un poquito de combustible remaches no remache pesado voy a comprar vale perfecto ya está perfecto y bien bien y ahora tengo que encontrar a la canija quien coño es la canija por aquí ¿no? eh aquí hay cositas ¿no? coño por culo gilipollas tirateo remache trampa vale remache vale 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 muy bien Que mi ciudad caiga en la trampa del parásito Sea cual sea su disfraz Creo que es hora de llamar a Sinclair Combustible, perfecto Tengo que tener mucho cuidado porque me revientan en nada, eh Pero en nada, nada, nada He visto ya algo moverse, eh De arriba Estoy escuchando algo por aquí Hay que poner aquí, por aquí Estoy escuchando algo por aquí, eh Vale Ey, ey Voy a tener que gastar, Ebe Es un paraíso del ego, Eleanor Con Ryan Las voces de toda una ciudad Cantan las avanzas de la avaricia Y el orgullo En cambio La verdad está en el cuerpo Ya se han cansado de enfrentarse entre sí En una competición infructuosa A por culo Observa las espaldas encorvadas Los rostros consumidos Ryan nos prometió más Parecen decir ¿En qué debemos creer? Y Eleanor Estaría nuestra a responder Vale, 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 vale Estoy pendiente de los ruidos Esperamos Como si fuera un puñetero mapache, eh Pendiente de los ruidos Y de los sonidos Y de todo, eh En la superficie El científico invierte la potencia de su mente En una idea milagrosa Y como es natural Coño, su puta madre Pero los parásitos Dicen que no Hay que regular Controlar Y robar el descubrimiento Eso es lo que hacen muchos científicos, eh Y de hecho, a día de hoy Suele pasar mucho Que un científico Descubre algo muy importante Y parece que no Pero hay un montón de inventos Que lo ha patentado Gente que ni siquiera lo ha inventado O sea, que lo ha robado, eh Y se han hecho millonarios Thomas Edison, por ejemplo Tía, vaya manaca, ¿no? Tengo que ir Hay otro por aquí Está aquí atrás, está aquí atrás Ah, pues toma Acabamos de empezar Pero yo termino ya contigo ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Mirad la cara! Es como una mezcla De un hombre rata Con un hombre elefante, eh Mira que tu madre Tiene que estar orgullosa Con la cara de mierda Que me trae ¡Dólares! Vamos a coger un botiquín Que no tenga pena, eh ¡Ya! A ver que me ha dado ¡Que me ha dado! Vale, remache pesado Pues vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Ya estamos ya Con la media horita De rigor Vamos a guardar por aquí Guardamos Y aquí Perfecto ¿Vale? Ahí va Sobre escribimos Pues nada Vamos a dejar el vídeo Por aquí ¿Vale? Y el juego Se está poniendo Bastante interesante Creo Creo que todavía No puedo comprar El plasmido de incineración Todavía no lo sé Pero para el próximo vídeo Supongo que ya lo tendré ¿Vale? Y la verdad es que Me está encantando el juego Las mecánicas Me gustan mucho Lo que pasa es que Me resulta Bastante chocante El nerfeo Al Big Daddy ¿Vale? Me resulta Bastante chocante Pero bueno Se disfruta Más así Del juego Porque Cuando te dan A un personaje Que ya está Demasiado OP Como que pierde Un poquito la gracia Y este juego Si del principio Te matan en nada Tiene esa pequeña Chispa Ese Ese Incentivo Para seguir jugando ¿Vale? Para seguir mejorando Para seguir Mejorando al personaje Y que no Te maten tanto Y bueno Nada más Y si habéis llegado Hasta aquí Como ya llevo diciendo Durante bastante tiempo Pues es porque Ha gustado el vídeo Así que nada Yo os agradecería un montón Que si queréis Ayudarme con el canal Le deis a like Compartáis O suscribáis Campanitas Y que más era lo otro Siempre se me olvida algo A ver Campanita Suscribíos Like Comentarios Y compartir Ya está Ya está así de fácil Por nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Y voy a tener que apuntarme Todo delante de la pantalla Para acordarme De todas las mierdas Que hay que hacer Para subir No, para mejorar O sea Para mejorar no Para incrementar el canal ¿Vale? Para que el canal vaya para arriba Joder Son muchas cosas Que son muchas cosas Y yo estoy ya muy viejo para esto Venga Hasta la próxima Hasta la próxima